El Amuleto de Aurora Y la capa de Clover el hábil Y las gemas son reales Eh, no es que las haya probado La princesa celestial le donó esto a la escuela Cada uno representa una de las culturas de nuestros estudiantes Aprenderemos todo sobre ellos con una búsqueda Spellvenger ¿Esa es una costumbre pony? Es una búsqueda mágica Todos trabajarán en parejas para buscar los artefactos ocultos en la escuela El equipo que haya más gana un tour privado por los archivos de Canterlos con la princesa celestia Aprendizaje y diversión ¿Puede haber algo mejor en la vida? Estuviste bajo el agua demasiado tiempo ¿No es verdad? Galus y Silverstream Creo que son nuestra primera pareja ¿Qué? Harán un gran equipo Ah, ¿por qué pony brillar? Oigan, ¿ustedes también fueron llamadas a esta misión de amistad? Debe ser una misión realmente importante ¿Y realmente lejos de aquí? ¡Tan solo llegarnos llevará días! ¿Saben lo que significa? ¡Que no habrá ninguna maestra para dirigir la escuela! ¡Gracias! 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 Ser amable Esa solución La magia lo hace aún mejor Porque el sol Siempre habla una gran amistad My Little Pony, la magia de la amistad ¿Enviamos a los estudiantes a casa? ¡Yo digo que nos acompañen! ¡Excursión! ¿En el apogeo de mi clase de tejido de la amistad? ¡Yo digo que no! ¡Tantas costuras inconclusas! El problema es que no sabemos cuándo regresaremos No se preocupen, amigas, ya tengo un plan de... Dirección en caos ...para una situación como esta ¿Quieres que yo sea la directora? Eres la opción ideal, eres buena líder y una experta en amistad Confío en que dirijas la escuela exactamente como yo Es una responsabilidad bastante grande, Twilight Por eso ya preparé todo lo que necesitas Plan de estudios, reglas de la búsqueda Spellvenger El menú estudiantil de los siguientes seis meses ¿Seis meses? No se van a tardar tanto en volver, ¿o sí? Y hasta ahí Todo lo que no esté incluido en mis archivos, él te va a poder ayudar ¿Y por qué él no se queda a cargo? ¡Ah! No, gracias Princesa por Twilight ya es suficiente Haré como que entendí eso Pero, si estás segura de que eso quieres de verdad Te prometo que no te voy a fallar Sabía que podía contar contigo Genial ¿Qué podría salir mal aquí? ¡Adiós, Rarity! ¿Y a las demás? ¡Vuelvan pronto! ¡Por favor! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Odio las despedidas de ustedes! ¡Me hacen pedazos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Discord! ¡Es una linda sorpresa! ¡Esta es tu primera vez en nuestra escuela, ¿verdad? ¡Ah! Entonces no me invitaron a la gran inauguración Día de amigos y familia, graduaciones ¡No me había dado cuenta! ¡Ah! Bueno, al menos estás aquí ¿Y por qué estás aquí? Para sustituir a Twilight como Draconecus en jefe, claro Me parece recordar una canción sobre Que en esta escuela se trata de crear tus propias reglas Ahora, ¿quién es mejor para eso que yo? Entonces debiste escuchar que Starlight está a cargo ¿En serio? Creí que había sido una equivocación No, Twilight me eligió para hacerlo Y dejó instrucciones muy detalladas para que la siguiera Pues apuesto que no le importaría que yo hiciera algunas diminutas sugerencias Inciso 1 La gravedad es opcional Inciso 2 La nueva mascota de la escuela será un mono tití ambidiestro Inciso 3 Ni se te ocurra Le prometí a Twilight que haría esto a su manera Así que gracias, pero no gracias ¡No me digas! Bueno, entonces ya veremos si es que cambias de opinión Cuando jugamos sogros y mazmorras y alarga todas las vocales Las cosas no suelen terminar bien Tranquilos, Spike Discord y yo ya somos amigos salvadores de Cuestre Va a estar bien Ahora, ya sigue en la lista Muy bien Escondí los artefactos para la búsqueda Spellvenger Y ordené provisiones Ahora solo tienes que concentrarte en dar clases Gracias, Spike Tal vez sí saldremos bien de esto ¡Pasen, pasen! Se van a salir las tuitermitas ¿Tuitermitas? ¡Discord! ¿Qué estás haciendo? No había nadie aquí en tu escritorio Imagínate lo que Twilight habría dicho ¿Cómo pudiste, Starlight? Defraudaste mi confianza y me fallaste por completo ¡Ay, descuida! Yo te voy a cubrir Por cierto, espero que ames el queso Limburger Pedí una gran provisión para el Salón de Maestros Nosotros nos haremos cargo, Discord ¡Ve a relajarte! Toma un poco de té, en casa Oh, así es como agradeces toda mi ayuda Y después de que contraté a todos esos maestros sustitutos por ti De hecho, eso sí parece algo útil Y era lo que seguí en la lista de pendientes ¿A qué maestros contrataste? Lo llaman a ser amistades Porque se trata que las criaturas se vuelvan sus amigas ¡Muéstrame tu habilidad, Jack! Sé mi amigo ¡Así entre dientes no me convences! Sé mi amigo ¡He escuchado plantas que son más convincentes! ¡Sé mi amigo! Así no es como Twilight enseña amistad ¡Vaya día de campo! ¿Dónde está mi té helado? ¡Ah! ¡Está muy helado! ¡Uy, uy! ¡Ahora está muy caliente! ¡Ahora sabe demasiado a té! ¿Y se hacen llamar amigos? Así no es como Twilight enseña amistad ¿Contrataste a un árbol de maestro? Tenía libre su agenda Eh, oigan Este no es un árbol cualquiera ¡Es un drago estornudo! ¡No! ¡Azulto! Tranquilo todos ¡Todo va a estar bien! ¡Sí, mi amigo! ¡Mira nada más! Parece que esto ya te ha rebasado ¿No crees que Twilight estaría muy decepcionada por cómo estás arruinando? Digo, cuidando de su escuela ¡Discord! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Mía! Creí que tú estabas a cargo Pero yo con gusto te entreno si lo necesitas Lo que necesito es no ver tu cara ¿Estás satisfecha? ¡Ya basta, Discord! ¡Ella no se refería a eso! ¡Bien! ¡Desde ahora ya no intentaré ayudar para nada! Gracias, Spike Esperamos que ya no regrese Yo no contaría con eso Creo que Discord intenta probarte ¡Ay! ¿Pero por qué? Creí que éramos amigos Pues es que es lo que hace Hasta con ponis o dragones a los que aprecia Bueno, entonces Estoy lista para él Le dije a Twilight que dirigiría bien su escuela Y de hecho Voy a mantener esa promesa A como dé lugar Buenos días, alumnos Yo sé que ha habido un poco de desajuste Desde que las profesoras se fueron de viaje Pero hoy Yo traje nuevos maestros Y ahora todo debe ir sobre ruedas Ahora todos a clases Y no lo olviden Hoy por la tarde Es su búsqueda a Spadvenger ¡Guau! ¡Qué emoción! Esto sí que va a estar interesante ¿A qué hora dices? ¿Qué hay? Saludos, criaturitas ¿Está ocupado este lugar? Bienvenidos niños Pueden llamarme la gran y poderosa profesora Rick De verdad ¡Qué mala educación! Oh, es para mí Si diga Ay, no te creo nada ¿Y tú qué le dijiste? Oh, no lo puedo creer Discord ¿Qué haces aquí? Pues soy estudiante de amistad, claro A menos que creas que no tienes la habilidad para enseñarme Pues, claro que la tengo Sin van a llamadas en mi clase La magia es el elemento más importante de la amistad Así que hoy Yo, la gran y poderosa Trixie Les voy a dar Un show de magia Estoy aprendiendo muchísimo ¿También tú? ¡Voy Discord! Ah, sí, hola Eh, con exactitud ¿Qué es un plan de larga distancia? ¡Den una vuelta, equipo! Ah, pero ya terminamos el entrenamiento de la profesora Spitfire Me parece que alguien necesita un poco de motivación Jamás había corrido tan rápido en la vida ¡Ay, estás genial! Entrenador, debemos descansar La amistad se basa en la honestidad Así que confía en mí cuando te digo que ¡No nos detendremos! ¡Jona! ¡No poder ir! ¡Más rápido! ¡No! Discord se acabó Arriesgar a los alumnos ya es demasiado No sé por qué estás intentando arruinar la escuela Pero eso se acaba ahora Yo no estaría tan seguro de eso Es la última advertencia ¡Ey, tranquilízate! Discord es tu amigo, ¿recuerdas? Pues no actúa como tal Es verdad, Discord ¿Cuál es tu problema? ¿Mi problema? ¿Cómo es que el hecho de que Twilight decidiera poner a una incompetente y codiciosa unicornia a cargo de su escuela ¡Es mi problema! ¡Ah! No se angustien Solo lo expulsé de las instalaciones para siempre ¡Él está bien! Tal vez esto empeoró todo ¿Por qué no razonaste con Discord? Porque tenía razón sobre una cosa He estado haciendo un terrible trabajo como directora ¡Eso no es cierto! ¡Discord solo estaba haciendo Discord! Tal vez Pero no sé por qué verme a cargo aquí le molesta ese punto Lo averiguaremos después de la búsqueda Spellvenger ¡Vamos! Para la búsqueda Spellvenger Tienen que usar la historia de los artefactos Que les dirá en dónde están ocultos todos Si encuentran uno Tóquenlo con el escudo mágico para actualizar su puntuación Twilight dejó una lista de parejas antes de irse Repartiré los escudos En sus marcas ¡Listos! ¡Búsqueda Spellvenger! ¡Rápido! ¡Vamos al observatorio para ver lo que hacen! Oye, ¿ya sabes a dónde vas? ¡Hacia el yelmo de Ixtler! ¡Ah! ¡Por mí está bien! En el libro dice que Ixtler era un honorable guerrero Jack Que todos los enemigos que lo veían dejaban sus armas en paz Yo creo que su artefacto debe estar en alguna de las armaduras Supongo que en esa ¡Sí! ¡Va uno! ¡Faltan cinco! ¡Oh! ¡Uselus y Smulder hallaron su primer artefacto! ¿Pero qué es eso? ¡Ojalá sea parte de la búsqueda Spellvenger! ¡La escuela está embrujada! ¡No me gusta! ¡Por supuesto que ganaremos esta búsqueda Spellvenger! Sí, lo dudo Pero al menos sé dónde está uno de los artefactos Ayer vi a Spike ocultarlo ¡La corona de Grover! ¡Genial! Dicen que es mágica Y el rey Grover la usó Para ser el primer monarca de Griffonstone Lo sé Es genial, ¿verdad? ¡Entonces pusiste atención en clase! ¿Qué? Si alguna vez le cuentas a... ¡Wow! ¡Pintura en 3D! ¡Ah! 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 Sí, definitivamente es Discord Esto no está bien ¿Qué? ¿No lo expulsaste de la escuela? Solo su cuerpo Al parecer su fantasma puede ir y venir sin más Bajemos, hay que detenerlo ¿Cómo? No te ofendas Pero la magia no es la solución contra Discord Esta vez No pienso usar la magia ¿Qué estar buscando? El caparazón de Knockerbocker Es como un no marino Pero si soplas en él Llamas a un dragón Hay un gran poema en el libro sobre eso Subir a una gran altura Con un dragón de montura O en lo alto de las escaleras Yo no creer en tu palabra ¿Qué está pasando? Yo... Yona no saber Pero Yona sí saber Que Yona no gustara esta búsqueda ¡Ah! Todo el mundo alto Pero la escuela está embrujada No está embrujada Es Discord ¡Director Starlight! ¡Míreme, mire! Gané la búsqueda de Spellbanger ¡Felicidades a mí! ¿Pero cuál es mi premio? ¡La detención! ¡Pues eso es decepcionante! Discord, no puedes seguir perturbando la escuela Por el contrario Yo creo que puedo hacerlo Y lo haré Entonces solo tengo una cosa que decirte ahora Y yo soy todo oídos Lo lamento ¿Qué? Tuve que dejar de pensar como directora Y empezar a pensar como consejera académica Para entender todo Te sentiste excluido ¡Meh! Yo, yo, no sé ¿A dónde quieres llegar? Nadie más te había invitado nunca a la escuela Y cuando quisiste ayudar No te hice caso Estaba tan enfocada en hacer todo al modo de Twilight Que no me detuve a pensar en ser buena amiga Me gustaría disculparme por eso Y ofrecerte el puesto de subdirector ¿En serio? ¿Por qué? Totalmente confuso ¡Pues yo acepto! Más bien, supongo que puedo buscar tiempo en mi ocupada agenda para ayudarte Pero voy a querer mi propia oficina Cuenta de gastos, alimentos Eres nuevo en el mundo de la docencia, ¿verdad? La próxima vez que quieras algo Solo pídemelo, ¿quieres? Pero nos perderíamos estas encantadoras desventuras ¡Oye! ¡Suelta mis alas! Ahora, buen subdirector Discord ¿Me ayudaría a restaurar la búsqueda a Spellvenger? Todo está nuevamente oculto Y bueno, con algunas sorpresas Discord No puedo creer que nos hayas engañado para salir a una misión de amistad que no era real Uy, ¿volvieron tan pronto? ¿Un hechizo de glamour en nuestras cutie marks? ¿Las falsas alertas en el mapa? Oigan, al menos hicimos espeleología en esa horrible y fría cueva con esas criaturas sin ojos persiguiéndonos ¡Oh, John, a ser feliz de ver a Ponies! ¿Ustedes sienten como que nos perdimos de algo? Gracias por hacerte cargo de la escuela, Starlight Sí, fue todo un reto Pero creo que todo se resolvió tal como tú lo hubieras hecho Significa que ya no vas a ser el subdirector ¡Ay, Boo! ¡Ya tenía mis tarjetas de presentación! ¡Oh, John, a ser feliz de ver a Ponies! ¡Gracias!